No da más para recibir al divisador de series, Gonzalo Marul. Cuánta seriedad, cuánta formalidad en esta semana. Muy política también, ¿no? Bienvenido. Hola, Coti. ¿Cómo estás? Bueno, sí, absolutamente. El domingo tuvimos elecciones y teníamos que traer una serie vinculada al universo de la política. Digo también político porque el señor tiene una gorra relacionada a Biden. Esta es la gorra que usaba Martin Sheen en el ala oeste de la Casa Blanca una de las mejores series políticas de la historia, donde los políticos estaban pintados realmente como personas que pueden transformar la realidad. Series políticas que últimamente han tenido, para mí, un crecimiento y un impacto que antes no se veía tal. Totalmente, muchísimo. Es más, el domingo se hablaba de una serie que se llama Ears and Ears, una miniserie británica, que no es la que traigo, pero por favor la recomendamos, donde un personaje que es Emma Thompson, interpretado por Emma Thompson, carismático, controvertido y peligroso, aspira al ser primera ministra de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, era una serie muy nombrada el domingo y es una serie realmente exquisita que la pueden encontrar en HBO Max. Pero yo traigo otra. Bueno, ¿hacia dónde vamos hoy con el divisador? Yo traigo algo extraño también para desarrollar en el universo de la política, porque traigo una comedia. Pero no es cualquier comedia, es la mejor comedia política para mí de la historia de las series. Qué gran título que le pusiste, o sea, como que dejaste la vara ahí bien alta. Mejor. A la gente que le guste The Office, por ejemplo, y quieran encontrar una serie que los pueda llevar por los mismos territorios, esta serie se llama VEP, que sería una abreviatura de vicepresidenta, es la serie que necesitan. Son siete temporadas. Mirá lo que ha visto el divisador. Siete temporadas. En total son 65 episodios de media hora. ¿Qué van a hacer? Bueno, primero tenemos que decir que el creador es un británico que se llama Armando Iannucci, que ya tenía una serie que se llama The Thick of It, que sería algo así como el kit de la cuestión, donde él ponía sobre el tapete con una comedia la deslealtad, la impericia y la inutilidad de todo un universo al interior de la política, en un ministerio particularmente. Nadie se había atrevido a poner en tono de sátira o de parodia eso. La gente dirá, bueno, sí, pero esto es lo que pasa. No, porque en el fondo la parodia, la comedia nos hace reflexionar. Sí, totalmente. Nos hace reflexionar mucho sobre lo que está pasando en esas órbitas. Órbitas que muchas veces desconocemos, que conocemos como una fachada, solamente una parte, y por adentro, digo, Borges nos llevó también a eso, a otra serie política, ¿no? Exactamente, que parecen muy elevadas, pero están ahí, al lado nuestro, y justamente también ponen en el lugar donde tiene que estar la reflexión sobre la política, que no sea esto, no, la política es mala, la antipolítica, no. La política es un universo también que permite transformar la sociedad y la realidad. Entonces, acá hay una comedia donde la protagonista va a ser Julia Louis Dreyfus. La gente la puede conocer porque era Elaine de Seinfeld. Hay mucha gente que dice, en esas comedias no se puede salir. Bueno, esta actriz... Logró salir. Logró salir, ya había logrado salir en la de Old Christine, que fue una serie donde ella también fue muy premiada. Sí. Ella logró salir, pero no es solo que hace, en vez, lo que genera con esta vicepresidenta que tiene un equipo desde leales, de malas personas, que tienen un alto grado de... Ella es la vicepresidenta. Y ella es la vicepresidenta. Y juega mucho con esta idea de que el rol de la vicepresidenta no sirve para nada. Entonces, lo único que aspira a ella a lo largo de toda la serie es ser presidenta. Y todo su equipo va a trabajar para que ella busque. Pero, mientras tanto, genera un humor. Por ejemplo, hay un capítulo donde ella se lleva puesta a una puerta de vidrio y queda toda la cara cortada. Y tiene que ir a hacer un encuentro, a correr por caridad. Y va a correr con toda la cara cortada y está drogada. O sea, lleva el humor a límites. Por ejemplo, se está muriendo un familiar, pero le dicen a ella que el presidente puede ser que renuncie. Ella grita y festeja mientras se muere un familiar. Juegan con una sátira tan fina, tan elegante, y que también toca un territorio donde la cámara es muy vertiginosa, los diálogos van muy rápido porque juegan un poco con la improvisación de esta gente. Una gente que está improvisando sobre la marcha. Crítica muy bien. O sea, tienen guión y un nivel de improvisación también. Exacto. La serie se estrenó en el 2012, pero cuando Trump estaba por llegar al poder, dijeron, bueno, nosotros anticipamos mucho esto, ¿no? Está por llegar al poder un tipo que viene muy improvisado. Es decir, que vieron ahí en el 2012 un montón de las cosas que sucedieron o que están sucediendo. Lo que sucedió después. Hay que decir que ella durante las seis primeras temporadas ganó siempre el Emmy. Su actuación es extraordinaria. Hubo un freno porque ella tuvo cáncer de mama, la actriz, y ella ahora se ha transformado en una verdadera luchadora para visibilizar lo que implica todo lo que es el cáncer de mama. Y luego cerraron en la séptima temporada, cuando ella se recuperó, donde es la única temporada donde ella no se ha llevado un premio, paradojalmente. Y es una serie redonda, con final, muy divertida, y que también ha hecho del insulto elegante, porque me parece que se regodea el guión, de insultos que son larguísimos, escatológicos, sexuales, todo, pero tiene una elegancia casi poética. Es como que todos los personajes... Muy británico también, ¿no? Exacto, insultan poéticamente y están como un minuto para insultar a la otra persona. Último dato, la rodea Ann Chumsky, que es la que hace Jefa de Gabinete, que es la nenita de la película Mi Primer Beso, que era cuando se moría Macaulay Culkin. Una película que nos traumó a muchos que vimos. Esa chica fue recuperada por esta serie en la actuación y hace Jefa de Gabinete de Louis Dreyfus, que es extraordinaria. Excelente recomendación. Aparte, ¿cómo viene así? ¿Cómo arrancaste con el título general? Y después también, a mí me gusta, cuando el divisador recomienda series largas, aunque te habían pedido series cortas, a mí me gusta también las series largas, porque uno logra también entrar en un ritmo, en un modo de estar pendiente de lo que va a suceder o lo próximo que va a haber, ¿no? Exactamente. Y sabés que vas a tener un tiempo, y además son largas, pero no porque sean rápidas. Es más, es vertiginosa, pero hay que mirarla con mucha atención. Entonces, son las series que hoy, tal vez, no se están haciendo tanto. Gracias, Gonza Marul. Te quedás para la próxima. Me quedo para la próxima. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más Idaú. Gracias. Gracias.